El nuevo secretario de Tránsito, José Nicolás Urdinola, afirma que llega a la Secretaría a poner el orden que hace falta. Lo que yo pienso realizar es poner el orden que falte. Me gusta el orden, me gusta el cumplimiento, me gusta que la gente responda a las tutelas, que responda a los derechos de petición. El secretario de Tránsito aclara que las normas deben ser cumplidas tanto por los caleños como por los funcionarios de dicha dependencia. Soy amigo de la disciplina, lo hago con un sentido de, digamos, amistoso, pero quien no cumple las normas, tanto en la calle como en la secretaría, va a tener su impacto. Necesariamente las normas hay que cumplirlas en la calle y en la secretaría.